Hoy nos despedimos de Miami, estamos en un barco. Así que el día de hoy los vamos a llevar a un crucero de 4 días de Royal Caribbean, pero es el día número 1. Muchas cosas interesantes pueden pasar en este primer día de crucero. Así que bueno, vamos a descubrir qué pasa el día número 1 cuando tomas un crucero corto. Así que quédense hasta el final de este video para que ustedes mismos sepan qué hacer durante ese primer día. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sorito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. ¿Hoy estamos en dónde? Hoy los saludamos desde el Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Así que es el día número 1 de nuestro crucero de 4 días. Vamos a ir a Perfect Day, a Coco Cay y vamos a ir a Nassau en Bahamas. Así que no queda más que decir, empecemos con este video desde ya disfrutando del primer día de crucero del Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Buenos días. Hola, buenos días. Ya estábamos aquí en el terminal de Royal Caribbean, aquí en el puerto de Miami. Y nos vamos a nuestro nuevo crucero, ¿no? Este va a ser un crucero relativamente corto, pero igual emocionados y felices porque es la primera vez en este barco. Así que nos vemos en un segundo. Ya volvamos súper contentos, emocionados, aunque yo me contento más juntos cuando toco dentro del barco. Así que por eso todavía no estoy así como que súper sonriente, por ahí vamos. Wow, ya estamos aquí prácticamente. Entrando. De nuevo en un crucero. Ya entramos, ya estamos en el barco, acabamos de pasar por allí. Y ni nos dimos cuenta exactamente cuándo entramos, creo. Sí, pero ya estamos en el barco. ¡Tatán! ¡Tatán! Y ahora sí, oficialmente. Y ahora sí, oficialmente. En el Freedom of the Seas. Mira, aquí está. Freedom of the Seas. Welcome aboard. Mira, ¿y cuál es nuestro cuarto? Vamos a ver. A ese numerito. 16 de los 7. Y ahí está nuestra habitación. Y en teoría estamos en el piso 10. Mira, al lado. No, mira, en la mitad del barco. En la mitad del barco. Ok, perfecto. Ya estamos en el promenade, estamos entrando al barco. Vamos a empezar a recorrerlo y a ver quién nos espera este nuevo día. Mira, ya están ofreciendo el paquete de bebidas. Vamos a ver. Eso es por si acaso se te olvidó comprarlo online, ¿no? Como nosotros. Nosotros no lo compramos. Vamos a ver qué nos ofrece, si hay algún descuento o algo. Ahí dice BOGO. Vamos a ver la realidad. Ya lo leí. Es un BOGO. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. El precio real es de $495 dólares por la duración del crucero. ¿Por persona? Por persona. Sin embargo, si compras hoy uno, la otra persona te sale en la mitad de precio. Cuando haces la suma son $375 cada uno. Así es. Entonces, bueno, si hay alguna oferta, pero no es que sea el BOGO. No. Como te lo ponen así en grande, te compras uno y llevas el otro gratis. Y esta oferta del paquete de bebidas es solo por hoy, el día que muerdas tu crucero. Así que si se les olvidó comprar el paquete de bebidas y se arrepintieron, háganlo el primer día. Pero es solo hoy. Bueno, el primer día llegando aquí al barco a conocerlo, creo yo, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, conocer el barco para saber qué hacer precisamente. Está bonito. Estaba bonito. A pesar de que es un barco viejo, ¿no? Que tiene más de 15 años. Es un barco bastante viejo, pero... Pero está bien conservado. Está muy bien conservado. Mira, teníamos ganas de pedir un upgrade, porque tú sabes que el día que llegas todo esto puedes pedir el upgrade, pero... No hay upgrade. No hay upgrade disponible hoy. Así que bueno. Nos tocó la habitación más chiquitita. Creo que llegó el momento de tomarnos algo. Vamos entonces al café, ¿no? El Café Promenade, que es el café que está justo acá. Mira, vamos a Sorrento. Comernos una pizza, ¿no? Oh, sí. ¿Te parece? Claro, me encanta. Vamos pues. Vamos. Y llegando al barco, por supuesto que tenemos que parar en uno de mis sitios favoritos. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hacer una de las pizzas? Por favor. Dos, por favor. Muchas gracias. Una de las primeras paradas, el día uno, entrar a comerse una de estas pizzas que son tan, tan divinas. Bueno, ya salimos de Sorrento. La pizza ha estado buena, pero quedamos con un poquito de hambre, ¿no? Y si se preguntan por qué hemos estado tanto tiempo aquí en el mismo lugar o adentro del barco, es porque está lloviendo bastante. Igualito en un día de lluvia se puede disfrutar. Mira, siempre en el primer día hay muchas ventas del duty free como para promocionar las ventas aquí mismo en el barco. Y también durante el primer día puedes conseguir ofertas en el spa. 75 minutos en el precio de 50 minutos. 16.07, let's go. Vamos a conocer nuestro cuarto. 16.07, ¿está fresco aquí? Sí, el aire está potente. 16.23. Seguimos por aquí. Estamos cerca. Pero no han llegado las maletas, ¿viste? No, las maletas llegan siempre un poco más tarde. 16.07. Ok. Aquí estás. Y llegó la hora de conocer la habitación. Aquí vamos. Bienvenido a tu casa por los próximos cuatro días. Está bonito. Está bonito. Esta es la habitación más pequeña, esta es la habitación más barata de este barco. Y bueno, esta es la habitación, es una habitación interior, un camarote interior. Fue la más económica que tomamos, tratamos de hacer un upgrade, pero no había. Desafortunadamente, cuando hicimos la subasta, el BIT, llegó un correo esta mañana que desafortunadamente no había. Fuimos a Guest Services, pero tampoco había. Bueno, entonces vamos a mostrarles la habitación. Esta es la más pequeña y no me parece que esté tan pequeña. Hemos estado en otras más pequeñas en otros barcos. Y mira, tiene, bueno, lo importante, la cama está grande. Para dos personas está muy bien. De hecho, vine con una cama matrimonial. Adicionalmente tiene un escritorio y el baño, clásico baño de barco, pero está muy cómodo. Tiene su lavamanos, su ducha. Y Solito les va a explicar que hay como unas cortinas, algo así, ¿no? Mira, es una cortina de privacidad. Me imagino que si tú estás trabajando allí, yo me quedo durmiendo. Y un súper espejo allá como para que no te sientas que estás muy encerrado, me imagino. Y me imagino que cuando vienen un grupo más grande, tienen estas habitaciones que se comunican entre sí. Ah, claro. Y es una habitación más grande. Para los niños. Para papás y niños. Esa. Mira esto, ¿leíste? Sí, ya lo leí. Si causas obstrucción del toilet, 100 dólares puede ser tu multa. Y de este lado tenemos enchufes para 220 y 110. Y esto es lo del reel que ahora se hace dentro de la habitación. Lo puedes hacer también a través del app. Y nosotros pedimos el internet que se llama Boom y pagamos creo que fue 70 dólares por los tres días. Pero solamente lo tomamos para un solo aparato. Si quieres de dos aparatos, tienes que pagar el doble. Y de este lado tenemos todas las ofertas que hay. ¿Qué tal? Ya nos llegó la primera maleta, una de las dos que trajimos. Nos llegó súper temprano, una y media y ya estaba aquí en el cuarto. Y ya organizamos todas nuestras cosas listos para irnos a explorar. Y como el niño ordenado, aquí están todos mis uniformes. Y miren esto. Ok, nos vamos. Vamos a explorar el barco. Adelante. Entonces vamos saliendo hacia el Deck 2 porque allá tenemos que ver qué es eso que nos van a dar, las ofertas que nos van a dar por ser el tercer crucero de Royal Caribbean. Exacto, vamos a ver qué tal. Aparentemente te dan 50% por una copa de vino, cerveza. Además de eso que si quieres comprar algo te te dan descuento. Así que bueno, vamos a investigar. Por fin llegamos al piso 2. Decidimos bajar por acá por las escaleras porque los ascensores estaban, pero repletos. Y ahí está el escritorio. Ok, vamos. Ya hablamos con las chicas sobre los descuentos y sí, efectivamente ya está en nuestra tarjeta el descuento que tenemos por algunas bebidas y por un milkshake. Ese es como que me lo llevo yo. Uno de los descuentos que encontramos el día de hoy, hasta las 2 de la mañana podemos jugar y al poner el CPAS, la tarjeta, tenemos un Mystery Crédit. O sea, hay algo misterioso hoy. Así que vendremos en un rato y les contaremos cuánto es. ¿Y qué estás buscando entonces aquí? Viendo que hay para comer. Bueno, tienes aquí de todo. Mira, sándwich de jamón y queso, gluten free sándwich de tomate y queso, provolone, cheese, salami. O sea, tienes mortadela, queso, provolone y salami. Y aquí tienes un wrap de turkey, de pavos. Y allá de mozzarella de búfalo y de tomate. Sí, eso se ve bueno. ¿Cuál te provoca? Creo que ese, el de mozzarella. Ok, vamos a probar ese y yo busco cualquier otro. Yo venía por un sándwich, pero aquí me meteron algo extra. Te estamos subiendo pura escalera porque los ascensores están súper ocupados. ¿Por qué? Porque ya son las 4 en punto y ya va a salir y cruzando los dedos porque dejó de llover para que podamos ver la salida del barco. Y sí, no está lloviendo y se quitó lo nebulado. Cerveza, no sé ni cuánto pagué, pero creo que son 6 dólares. Primera cerveza del día. Y subimos la escanera por la parte de atrás del barco. Allí vemos ya el carnival saliendo y vamos a correr hasta la primera parte para ver si logramos ver bien la salida. Ya comenzó la música. ¿Qué quieres decir? Que ya son las 4 y media y empieza el set away. Ya vamos a zarpar y en menos de un día estaremos en dónde. Perfect Day at Coco Cay. ¿Qué te pasa aquí? De hecho hay un concurso y el que gane se lleva una cena en el Winjomper. ¿En el Winjomper? Pero si el Winjomper es el que está incluido en el crucero. Y ese es el Noridian Sky. Noridian Sky. Pronto nos montaremos allí, ¿verdad? Un día ya lo conoceremos. Y con este atardecer y este Skyline espectacular de Miami, estamos saliendo hacia nuestro Perfect Day. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo creo que vamos al Loco Fresh. ¿Al Loco Fresh? O al Winjomper. Debe estar cerrado el Winjomper. El Winjomper creo que abre las 6. Nos toca el Loco Fresh. Y mira la policía ahí, nos está escoltando y todo. Yo pensé que decía Pilot, pero no es Pilot, es Miami Day Police. Qué bien. Y mira esta calle, esta escuela, creo que es la A1A, ¿no? Yo no conozco mucho Miami. He venido como 400 veces, pero no lo termino de conocer. Y miren quién está ahí. El Noridian Sky. ¿Qué tal? Mira, y ahora va el policía con ellos. Sí, claro. Bueno, empezando el Sailing Away. Y tuvimos muchísima, muchísima suerte porque nosotros embarcamos a las 11.30 y llovía y llovía y llovía y nada que paraba. Y seguimos con lo que decíamos, que nada que paraba de llover. Y justo en el momento del Sailing Away, cuando parte el barco, paró de llover. Y tuvimos, bueno, muchísima suerte porque nada como ver esto. Y ya oficialmente salimos. Estamos pasando Miami Beach. ¿Qué tal? Mira, ya está Miami Beach. Mira qué cantidad de gente en la playa. Claro, estamos en pleno summer. Y mira los amigos ahí saludando. Y qué tal? Mira eso, qué belleza. Y el día no está soleado. El día no está soleado. Bueno, es que estamos en pleno atardecer, ¿no? Y mira qué tal. Voy a acercar allá y vean qué belleza. Y mira la gente saludando. Mira, mira, mira. Mira, le están formando un lío los chamos allá, ¿ve? Y el guardacostas les dijo, cuidado que va saliendo el frido. Y mira, mira, mira. ¡Saluda, saluda! ¡Eh! Seguimos descubriendo los descuentos del primer día del crucero. Otra de las cosas que puedes hacer es prepagar el paquete de fotos. Y si lo haces el día de hoy, te toca con un 20% de descuento. ¿Está bien, no? Y si compras el paquete de Dining Unlimited, te dan el 40% solamente en el día del Embarkation Day. Y estamos, no sé en qué deck, es el último del barco. El 14. El 14. Y encontré mi sitio favorito. Es este bar que está acá y esta noche venimos a disfrutar de unas bebidas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Hoy saldremos a cenar temprano. Son apenas las 7 y cuarto. A las 7 tenemos oportunidad de ir en My Time, que es lo que nosotros escogimos. Así que vamos a comer. Bueno, de hecho, hoy pedimos también las toallas para mañana, para Perfect Day a Coco Cake. Te las llevas aquí en la habitación. Y cuando estés en Coco Cake, las intercambias por una seca, si quieres. Epa, pero la cena no es por allí. Pero yo quiero ver un ratito el mar antes de comer. Vamos a ver el mar. ¡Vamos! ¡Mira, todo el día! Y salimos por el solarium, o sea que estamos justo abajo del solarium. Mira qué lindo el mar. ¿Y qué día es hoy? Hoy es Monday. ¿Qué tal? Y nos vamos a comer. ¿Qué piso es? El 3, creo. Estamos como un poco perdidos, pero... Algún momento llegaremos a nuestro Main Dining Room. Y este barco no es tan pequeño, este. Bueno, encontraremos nuestro restaurante en algún momento. Bueno, seguimos. Bueno, aquí está el Casino Royal y este es el Insumi, que es el japonés. Entonces, bueno, vamos a buscar. Yo me imagino que es al otro lado. Bueno, busquemos. Y seguimos bajando y nada que conseguimos del restaurante. Yo creo que está aquí. Ok. ¿Cómo que no? No, sí, piso 3. ¿Está allí? Aquí está, 20, lo conseguimos. Ok. Hay bastantes filas. Muchos tienen hambre como nosotros, así que vamos a hacer la fila, la pola. Esperar. Ya estamos en nuestra mesa. Hicimos unos 15 minutos de fila. No fue tan larga para la cantidad de gente que había. Y nos sentaron en este Main Dining Room. Tiene 3 pisos. Está súper grande. Está muy bonito. Estamos justo bajo de un chandelier que nos da una luz muy bonita. Pedí mi culpa de vino. Aparentemente, 50% de descuento por tener el Gold Status de los Rewards aquí del Royal Caribbean. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. Salud. Ya pedimos. Yo tengo mucha, mucha hambre hoy. Entonces, pedí una polenta y el mesonero me dijo así como que, ¿por qué pides eso si es algo tan pequeño? Entonces, bueno, pedí dos platos para compartir uno de ellos y, bueno, si quedo con hambre nos iremos al buffet, ¿no? Y ya nos trajeron nuestra cestita de pan y miren qué trajeron aquí, mantequilla. Y llegó la primera parte de la comida. Yo me pedí un Kraft Cake porque fue la recomendación del chico. Es la recomendación del día de hoy. Y lo que se pidió Douglas, yo no soy capaz de comerlo. Escargots o caracoles de tierra. No me atrevo. Divino. Bueno, y Douglas va a probar los famosos caracoles. Me gustan. Me encantan. Y un minuto después, lo descargó, ¿se fueron para dónde? A la barriguita. Llegó la comida. Con este hambre vamos a aprovechar de mostrársela rápido porque en cinco minutos no va a haber nada en el plato. Yo me pedí un New York Strip. ¿Yo lo mismo? Lo mismo, pero además de eso, para compartir una polenta, pero con queso feta. Salimos de la cena corriendo. Son las 9 y 23 a las 9 y media del show que queríamos ver qué es sobre la pista de hielo. Recuerden que este es el principio de la nueva serie del Freedom of the Seas. Y durante los próximos episodios les mostraremos un review completo de este barco, además de sus comidas, actividades y del destino privado de Royal Caribbean en Coco Cay. Y hoy es simplemente el primer día. Imagínate, quedan todavía tres noches más. ¡Cuatro noches más! Dios santo. Seguimos entonces. Están celebrando el cumpleaños a la vecina, ¿no? Sí, ¿y cuándo te celebraremos a ti? Uy, yo pronto cumplo años. ¿Y lo quieres en un barco? Por supuesto. ¡Ay! A dormir. A dormir. Para parar más temprano. Y apenas es el inicio, es el primer día. Día número uno del barco. Nos encanta recorrerlo, conocerlo. Nos perdemos un poco aún. No sabemos ni cómo llegar al cuarto, pero es el día perfecto como que para ubicarte en el barco, para saber todo lo que vas a querer hacer durante tu crucero. Así que esperamos que hayan disfrutado de este video y recuerden, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos un like, ¿con qué? Con la manito. Recuerden que tienen que hacer todo eso para que vean toda la serie del Freedom of the Seas. Y si tienen alguna pregunta, déjenla aquí abajo, en la cajita de descripción. Así que además de eso, dale click aquí arribita o aquí para que veas el próximo video. O por qué no, puedes ver la serie o el playlist de cruceros. ¡Hasta mañana!